Hola, soy Cintia Lemus con el Departamento de Comunicaciones de la Ciudad de Arlington. A medida que se acercan las fiestas y las compras navideñas, el Departamento de la Policía de Arlington quiere darle algunos consejos para evitar que usted sea víctima de los amantes de lo ajeno y así pueda tener unas fiestas de fin de año seguras. Desafortunadamente, los ladrones de Porsche, como se les llama, están en todos lados, por lo que debe tener mucho cuidado a la hora de hacer sus compras. ¿Y cómo puedo prevenir robos de paquetes que se han ordenado en línea? Recomendamos que pongan un horario de entrega para cuando haya alguien en casa y así evitar que los paquetes están afuera por mucho tiempo. Puede pedir que se lo entreguen en su trabajo, si es durante horas, que este ají o pida a alguien de confianza que lo recoja por usted cuando sea entregado. Recuerde, siempre estar alerta. Si ve a alguien sospechoso caminando por su vecindario con paquetes, reportelo. ¿Cuáles son las recomendaciones para los compradores en las tiendas? Cuando estén en centro comercial o tienda, no olvide cerrar con llave su auto. No deje sus compras de Navidad a la vista y trate de estacionarse en donde haya luz. Son consejos obvios, pero muchas personas olvidan hacerlo y terminan siendo víctimas de los ladrones. Si estaré fuera de casa para las fiestas, ¿puedo proteger mi casa mientras no estoy? Lo mejor que puede hacer es dejar luces encendidas o programarlas en la noche. Contacte a su servicio postal para que le retengan sus correos o paquetes hasta que vuelva de su viaje. Evite colocar en redes sociales que está fuera de casa y pídale a un amigo, familiar o vecino que le eche un ojo a su casa mientras usted no está. Y recuerde que si usted tiene alguna inquietud o sospecha algo, llame al número de no emergencia de la policía y ellos pueden enviar a un oficial para que revise su casa. Siga las recomendaciones y le deseamos que tengan unas felices fiestas. ¡Gracias!